¡Suscríbete al canal! Y me acabo de enterar que hay un maldito tempar ilimitado Bueno, lamentablemente no estoy con mi hermano el niño rata Yo sé que a ustedes le extraña Pero yo voy a seguir su legado Y voy a hacer unos par de tempar Para que vean como realmente se pasa un tempar sin fallar Voy a comenzar, voy a dar inicio Y vamos a comenzar Realmente también quiero hablar del sorteo Ya tengo el regalo Mañana a primera hora voy a recargarme Para poder regalar Es un Lovely De B19 con un fondo verde Dirán, listo Pero bueno, es lo único que tengo Y que me sobra porque realmente No he estado jugando la mierda Recién en el primer saltito perdí Carajo Creo que no jugar me he hecho una mierda Bueno También he subido video porque mi hermano el rata Me contagio de la gripe Y estuve dos días mal Y me he podido entrar también Bueno, si ustedes verán Yo tengo mi Jewel Está de color rojo Sí Lo que pasa es que No sé qué le pasó al juego Pero Me entró SIDA creo Pero está de color rojo Y ya Y va a poder arreglarlo Y no instalar el rata Que me da flojera Ahorita no tengo mucho ALS Mucho ALS Digo mucho dinero En el juego Se puede decir Pero Se trata Se hace lo que se puede Yo Mañana Cambiando de tema Mañana Lo que es el El sorteo Lo voy a hacer a las 10 de la noche La reconcha de su madre La reconcha de su madre Y los perros de mierda Que comienzan a ladrar Voy a comenzar a las 10 de la noche El video lo voy a subir a las 10 de la noche Y voy a estar a la vez en línea Más no Voy a hacer directo Pero Voy a hacer un directo Pero no voy a estar en el ranking Si no voy a hablar Solamente voy a hablar Ahí Para joder A ustedes Y para decir Algunos truquitos Para joder No sé Si quieren crear un grupo de whatsapp Yo encantado Me meto Hablamos Quedamos un día Y jugamos entre todos Yo no hago de espalta Yo no Soy sobrado Como otras personas Ya que tienen Más de mil Tres mil Cuatro mil suscriptores Algunos que ya No quieren jugar con su grupito No no Yo soy Del pueblo Ay concha Tomare Son tres veces Y la tres veces No le puedo pasar Soy una mierda Completa Soy una mierda Bueno Estamos entrando A mi inventario Y el regalito Que les voy a dar Es este No sé No sé si le gustará Bueno Estamos a 19 Yo le dejo ahí Es mi regalo Que los quiero dar Con todo mi corazón Es el primer regalo Del juego Ya que más adelante Va a haber más Pero por ahora Porque no juego mucho Eh Le voy a dar esto Yo sé que es muy poco Por ustedes Que las personas Que realmente me siguen Desde el principio Desde cuando yo tenía Solamente 30 suscriptores Me siguen realmente Yo les podría regalar Todo lo que ellos quieran Pero lamentablemente Yo no tengo Muchos sistemas ahorita Si ustedes se dan cuenta Solamente juego Porque la cuenta Es antigua Y ya la tenía de años No es que yo Que yo juegue Todos los días No, no Yo recién comencé A volver a jugar El Rackion Hace cinco meses Y eso es que Los juegos intercalados Uno día sí Y un día no Pero Los juegos que juego Trato de divertirme Con ustedes Trato de Hacerle Un poco De Hacerle reír A veces con mi hermano El Rata Bien está Que se iba a comprar Su rica Y deliciosa Alita Y aproveché Hacer un videíto Para que Más que nada Un videíto informativo Es La puta madre Que rata soy También Un videíto informativo Para que Ustedes tengan al tanto Mañana a las 10 de la noche Se estará subiendo El video Bueno No sé si estará A las 10 de la noche Pero yo A las 10 de la noche Yo le voy a hacer El directo Diciéndole Quién ha ganado Y quién Ha perdido Ojo Mentira Quién ha ganado Porque es un ganador Bueno Quién ha ganado Y ojalá que El que haya ganado O el que gane Ojalá que Te llegue una buena Impresión de mí Porque yo Todo lo que yo digo Realmente lo voy a cumplir Es que yo voy a decir No Yo voy a hacer sorteo Ese día Y ese día Queda El primer El primer sorteo Va a ser Mañana Y el segundo sorteo Que voy a regalar Dos criaturas Va a ser para fin de mes De junio Ahí sí voy a regalar Dos criaturas Para el mes de junio Y No sé Realmente yo estoy Muy feliz Con la gente Que me apoya Realmente Con los buenos comentarios Porque hay muchos Comentarios negativos Diciendo que yo copio A golencillito Bueno Quizá pueda ser Los primeros videos Si lo he visto Y la verdad Que es un pata Que hace buenos videos No puedo decir que no Pero Yo tengo mi propio estilo Yo juego con mi hermano Bueno no juego Mi hermano me comenta a mí Ese estilo yo lo creé En los comentarios Con mi hermano Cree lo que es Los Seixix Los legendarios Seixix Eso fue mío Salió de mí Eh A ver que más Jugar con los puños Sin sinifiar Eso también lo hice A propósito Para que ustedes me puteen Y realmente Que sea un poquito No reconocido ¿No? Durante ustedes Pero Eso no quiere decir Que me imaginen Con algunos comentarios Negativos ¿No? Diciéndole que Que soy copio Y en la mierda Cada uno tiene su estilo Cada uno tiene su forma De jugar Yo juego con Yo juego con Yo prácticamente Ese juego con Unos suscriptores O juego solo Yo no soy de Jugar con En pareja Y estar ahí Tienes 100 suscriptores Pero prefieres jugar Con tus amigos Eso es así Yo realmente Prefiero jugar Con mis suscriptores Y así tenga Mi amigo Bueno Quien sea Lo cambio de equipo Y la cosa es divertirse ¿No? La cosa es que Yo juego bien Yo juego mal No Así no va No va conmigo La idea es divertirse Y más que nada Hacer reír Como les hago reír A veces a ustedes Pues diciéndome Con los comentarios ¿No? ¿Dónde está el niño rato Tu hermano? Que haga más videos Eso también a mí Me pone muy feliz ¿No? Pero cambiando de tema Hoy es Más que nada Hacer un tema de par Y sí Prometí no caerme Y ya me estoy cayendo Como más de 80 veces Bueno Sí Es que he dejado De jugar un par de días Y Ustedes saben Que este Esta mamorra Esta ilusión Como lo que hay Es un poco jodido Yo Mira, mira Siempre me caigo No es todo No digan que todo es No Fail También es fail Yo hago bastante fails acá Si no fuera por Esa salita Yo ahorita Les aseguro Que no haría ni una Pero más que nada El video es informativo Pero más que nada Entré para decirle Sobre el regalo Está ahí Y sí Lo encontré Lo encontré Era el Lovely Level 19 Cuando el verde Faltaba uno Cuál era el 20 Pero lamentablemente No No tuve la suerte La gran suerte Que los otros tienen Otros youtubers De agarrar un ultra core Y subirlo No Lamentablemente No salió Y me quedé en la mierda También Le quería decir Que si alguno Quiere jugar conmigo Ahí me puede agregar A mi facebook Que es Litos Rojas Mi nombre El original Es Robinson Y algunos Me conocen Otros No No trato De De mentir Ni estafar a nadie Porque hay algunos Que Quienes que Que era un facebook Malintencionado Diciendo Ya Yo te voy a ayudar A aleviar Todas esas cosas Y al final Te estafan O Peor Peor No Te roban Todo Si ustedes Quieren jugar conmigo Yo encantadísimo Si quieren crear Un grupo de whatsapp Yo encantadísimo La idea es Como le digo Y vuelvo Mierda La idea La repito Nuevamente Es divertir Diversión Diversión sana No Botear a la gente No Tú juegas mal Tú juegas menos No Si no sé jugar Voy a renegar Si Pero es pasajero No me voy a Pelear con un suscriptor Porque Me sigue Y yo no le puedo Yo no le puedo Decir nada Ya No le puedo Mentan la madre Porque no está Mi derecho a hacerlo Va a ser la última Que voy a hacer Ya que se me acaban Esas vainas Y no le he pasado Ni una Sin 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 las alitas Ya sé que soy una mierda Estoy oxidado Si Puede ser que si Pero la cosa es divertirse La cosa es hacer La cosa era Más que nada Informarles sobre el sorteo De mañana Y la mierda Y la mierda Que cagada Wevón Pero que mierda Y la verdad Ahorita yo estoy muy feliz Con ustedes Porque cuando yo inicié El canal Y vuelvo a repetirlo Nuevamente Me gusta repetir las cosas Así para que no se olviden Tenía 30 suscriptores De apuntes Hasta 50 Y desde que Subí el primer video Así como joda Porque prácticamente Lo subí como joda Eh A los Damare Conchaz Mare Disculpeme No puedo hacer una Que joder Mario Desde que subí el primer video Tuve comentarios negativos Si Y tuve más Dislike Que like Bueno Pero hay gente Que si le gustaba Y le comenzó a gustar Y luego Decidí hacer la voz Es la voz ardilla Prácticamente Porque el video Yo lo Ah carajo Porque el video Se adelanta Yo adelanto el video Para que Para no cortarlo Por partes Ya que hay algunos Que solamente Ponen sus victorias Yo pierdo Pierdo Pucha Yo Si soy pollo Me dicen Pollo Yo soy pollo No soy Bueno Sé reconocer A veces La falla que tengo En el juego Pero no No solamente Grabo mis victorias Cuando pierdo Cuando me sacan La mierda Hay algunos Hay algunos Que si Me dicen Pollo de mierda Pero que puedo hacer Quizás la gente No es negativa Bueno Será perfecto Pero con gente Que he jugado Realmente Ahorita Haciendo más fácil No me matan Y si me matan Bueno Pese a jugar más tiempo Tendrá mejores cosas Oye Ni siquiera una Le puedo pasar Bueno Este es el último Mamor que voy a hacer Y la verdad Es que estoy también Un poco basado Ya que me he metido Al cabal 18 horas seguidas Pero es un tema Muy aparte Yo Trato de que se ha llegado Un rato a ustedes Y No Más que nada Dale la gracia Por todo el apoyo De este momento Yo me despido Yo me voy a despedir Con Bieneno Enseñándole las fotos La foto Este va a ser El regalo de mañana Este va a ser El regalo de mañana 30 de mayo He estado pensando En regalarles Para el segundo sorteo Solamente es el primero El primer regalo Porque son dos El primer regalo Va a ser Esta North Solking De 1199 Este va a ser El primer regalo Del fin De junio Estoy viendo Que regalo Por ahí buscar Puede ser esta Pero Yo también la uso Ninja Ya no sé Si jugarán La mayor De ustedes Tengo la idea De regalar Una criatura Y Bueno No sé Lo segundo Ya veo Ya veo Que regalo Bueno muchachos Les habla Dolito Y Yo me respido Y darle Muchas gracias Por los seguimientos Por los saludos Ahorita no tengo Saludos a la mano Así que no me saluda A nadie Y solamente Hicile Chao Muchas gracias Y que Dios los bendiga a todos Nos vemos